¡Más! ¡Más! La luz del sol asoma y me guía al navegar Las aguas turbias rompen con olas en el mar La barca sigue firme el camino Sin descansar hacia su destino Hay una tierra prometida más allá Destino firme de aquel que lucha por amar Y aunque las tempestades acechen Una fuerza me impulsa a avanzar Travesía, travesía, travesía de amor Una senda en el mar, un camino hacia Dios Una fuerza que no morirá Una voz que me está llamando Que te hace avanzar Travesía, travesía de amor Destino de luz El viento acecha y se hace más duro en navegar Cae en la noche y cubre de tinieblas el mar Y aunque parezca que el sol se aleja Nunca se apaga su luz refleja La barca sigue firme de tinieblas el mar La barca sigue firme de tinieblas el mar La barca sigue nada detiene su remas Ni las tormentas más grandes la podrán frenar La noche escapa, travesía, travesía, travesía de amor Y su luz vence a la oscuridad No, 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 travesía, travesía, travesía de amor Una senda en el mar, una senda en el mar Una senda en el mar, un camino hacia Dios Una fuerza que no morirá Una voz que me está llamando Que te hace avanzar Travesía, travesía de amor Destino de luz Oh, no, 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 no Travesía, 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 tra No, no, no No, no, no